Un día como hoy, pero de 1521, tuvo lugar el segundo día de juicio de Martín Utero durante la Asamblea de Dieta de Worlds. Hoy, en Estudios, si el creyista lo sabe, recordamos el hecho con un artículo de la revista Albertus Marcos. El recomendado de la semana es Martín Utero y la reforma del cristianismo occidental de Alberto Ramírez Zuluaga, disponible en el ICA. En la descripción. El artículo trata, en primer lugar, el hecho de la reforma en sí misma, su figura representativa en Lutero y el devenir del estudio historiográfico sobre él. Y, en segundo lugar, la expansión de las ideas reformadoras de Lutero después de su muerte por medio de grandes figuras como Zwingillo y Calvino. Y si el tema te interesa, no dejes de leer Luther on the Theology of the Cross disponible en los recursos especializados del creyista. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darnos like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todos nuestros videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!